Se llevó ya el diálamelo con esa mujer que tiene Hombre dónde irá a parar Todito lo que me lo hace la mujer se va enseguida Ya la mamá va a contar Como él tiene una guitarra y el pobrecito de Melo Siempre le gusta tocar Ella sale toda brava y se va donde su mamá Y así empieza a renegar Mamá me lo está tocando Mamá me lo está mirando Mamá me lo está mandando Ay mamá que voy a hacer Mamá me lo por aquí Mamá me lo por allá Que mujer paciencia en zona Yo me voy a divorciar Claro Hombre claro, nombre Melo Gózalo Rafael Melo Y Darío Melo Cuando Melo está en descanso su mujer está pendiente pa' ver qué puede pasar Y si está de malas pulgas está tan de malas Melo que no puede ni mirar Si Melo le pide un tinto la mujer le va diciendo y es que ya me va a mandar Y sale a toda carrera y se va donde su mamá y así empieza a renegar Mamá me lo está tocando Mamá me lo está mirando Mamá me lo está mandando Ay mamá me lo está mandando Ay mamá que voy a hacer Mamá me lo por aquí Mamá me lo por allá Que mujer paciencia en zona Yo me voy a divorciar Mamá me lo está tocando Mamá me lo está mirando Mamá me lo está mandando Ay mamá que voy a hacer Mamá me lo por aquí Mamá me lo por allá Que mujer paciencia en zona Yo me voy a divorciar